¡Suscríbete! Y la verdad aún ni siquiera he editado los capítulos pasados, o sea, se nota que no me importó mucho esforzarme tanto. Bueno, igual lo van a ver, tarde o temprano lo van a ver. Pero pues sí me tomé mi tiempo, porque pues sí... No, pues no sé, no recuerdo qué estuve haciendo. Pero bueno, ya vamos a ir al nivel de Sigma. Me encanta. Aquí empieza el remake. Digo, de todo lo que hemos visto es prácticamente igual al juego original, prácticamente. Pero a partir de la base de Sigma en adelante, ya es totalmente diferente todo. Como pueden ver, el intro es diferente. Si mal no me acuerdo. No había área de agua en el nivel 1 del Sigma de Megaman X. O sea, voy a cargar el Ultimate. Primero. Porque lo esforo y le dispara a Shio. Y ya se muere. Perfecto. Esta cosa también puede ser algo Troll. Vámonos. Uh. Vamos a ver. Sí, la verdad. Este juego es bastante fácil. No importa si... No juegas en difícil. Creo que ya lo había dicho. Pero incluso yo que estoy haciendo trampa. Estoy usando sus debilidades. No os preocupes. No autopistas son la misma manera. Porque no... Ya os maropinamos Muy bien. Recuerdo yo que ya mostré... Fuck Que ya mostré más o menos Los ataques de los Chactopus Pero quiero mostrarles lo que pasa cuando lo atacamos con esta Ajá Con esta arma logramos quitarle los tentáculos Sonó raro Y ya Perdón por esa interrupción Pero ahora sí Ya no nos hacen los ataques de los peces Si se lo recuerdan Ahora ya podemos atacarlo con su debilidad Esto también se puede de la versión de Super Nintendo Pero yo pues En Super Lear no lo pude mostrar Lo hace más fácil y ya no da su ataque succionador Pero bueno es una curiosidad Hay Aún hay otros personajes a los que podemos alterar Y los veremos más adelante Yupi Es que me encanta esta música No sé si lo he mencionado Pero para mí Mega Man Hunter X Me gusta más que el original Digo Yo pude jugar el original Mucho antes De esta versión Pero en esa época Yo no me consideraba más estúpido No, no, no Estúpido siempre me he considerado Lamentablemente Pero no me consideraba fan de Mega Man Porque aunque sí tenían varios juegos de Mega Man Nunca me llamó tanto la atención Digo del X Tenía el 1 y el 2 Y yo preferí el 2 La verdad el 2 me gusta mucho más Creo que es mi X favorito Por muchos factores que ya diré yo Cuando haga su respectivo Let's Play Pero En el momento en el que jugué Sí se me hizo más Bonito La versión de Super Nintendo Ya que Me encantan los sprites Me encanta la música Pero aún así Esta versión Me enamoró No solo porque era un portátil Bueno, es portátil Sino que pues No sé Tenía esa esencia Me gustaba mucho Y creo que era porque Pues ya estaba viciado El Mega Man Power Digo, ya lo he mencionado El Mega Man Power Es mi favorito de la saga clásica Aunque ya casi no lo he jugado De hecho la última vez que lo jugué Fue cuando lo hice Let's Play Y creo que ya no lo he tocado Pero Igual sí es mi favorito Últimamente he jugado más el de NES Pero bueno Ah, no he mostrado el Hadouken en pelea Bueno Necesitamos a huevo De tener el El HP al 100 Así que animo Vamos contra Boomerang Kuranger Boomer Kuranger Tiene varios nombres Este imbécilo Vamos a atacarlo ya Con su debilidad Para no perder tiempo Porque quiero meterme a dos Dos Quiero hacer dos niveles En este video Ah Estuvo cerca Creo que había una forma De hacerle De destruirle su Boomerang Pero no estoy seguro Si me estoy equivocando De jefe Porque recuerdo Que había algo parecido Tal vez me confundo Y estoy hablando Del X3 O no sé Otro X No sé si también He mostrado algunas habilidades Vamos a intentar Cargar esta al 100 Pececitos Pum Digo porque creo que Siempre muestro las mismas Ahí viene Vean esto Yuh, 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 yuh Se brota Listo A ver Ya mostré El ulti De este De este De este Que de hecho Lo voy a volver a mostrar Ya que esta área Es perfecta Para farmear Lo hacemos Lo mostraré de nuevo En otro Me falta Este Este Y este Creo Para que Fuck Bueno Dale X Aquí Esta área Es perfecta Para farmear Si estamos aquí Como ven Nos echamos al Met Nos echamos a esta cosa Y ya simplemente Vamos así Se va farmeando Yo lo ocupo mucho Para farmear esta área Porque la verdad El siguiente jefe A mi me da mucha Flojera Lo voy a matar A legal Pero Si vamos a matar A legal Pero Es más fácil Matarlo de otra Forma Ay estúpido What Ah bueno Si Hay una forma De matarlo Mucho más rápido Este jefe Ya que este jefe Es molesto En todas Sus versiones Pero pues Vamos a matarlo Su debilidad Es el Sharktanice Bueno Me acuerdo Como se pronunciaba Shotgunice Shotgunice Si Shotgun Nice La verdad Este jefe Está muy chido Ahí se va a bajar Y disparo Fuck Ahí está Aquí Justo cuando Toca el suelo Abre su ojito Y es cuando Podemos atacarlo Ah fuck A ver Lo logré pegar No sé Tal vez Termino usando un tanque Pero nunca lo uso Para este jefe Menos mal Aquí disparamos Un poco más rápido Porque en la versión De Ahora se viene Para acá De Super Nintendo Está muy jodido Si le fallas Ya veo que eso De hecho Mi amigo Papel Odia a este jefe Pero él solamente Ha jugado La versión de Super Nintendo Así que What No me morí Creo que me quedé Me quedé como que Immóvil Ahí Ahora que tenemos el HP Podemos hacer el Hadouken Voy a intentar Matarlo con el Hadouken ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Porque es mi canal Porque Porque soy un rebelde Oh ¿Qué pedo? Oh No me salió Pene No Ya ni madres Voy a tener No sé Por qué siento Que mi botón L Ya se está chingando Porque ya no me quiere Hacer el contacto Eso O O no sé Si mi capturador Tiene retraso Porque No sé si ya lo he mencionado Pero yo cuando grabo En el PSP No puedo ver la pantalla De la consola Tengo que ver la pantalla Que se me duplica En la computadora Y a veces Como que me No sé si es delay O Fuck Es mi consola Porque creo que Es la consola Igual ya es muy vieja No la puedo exigir tanto Muy bien Esto es tan fácil A ver Si fallo Yo no puedo volver A disparar Yo siempre pensaba Que su ojo De la cabeza Más bien De la cola Era su ojo Pero no Como pueden ver La cabecita Tiene su ojito Muerto Fuck Lo dejé a uno No mames Ahí está Ya se murió Eso me encanta Cómo se muere Lástima que no No será la última vez Que veamos esta estúpida Al menos En este juego Ya va a ser la última Pero créanme En cuatro entregas más Lo volveremos a ver Muy bien Bueno veamos uno De los niveles Que yo odiaba De pequeño Y ahorita ya No me molesta tanto Ah pero si Entonces se llamaba Spider algo No me acuerdo No vi que Estaban sus nombres Ranguda Vanunguda What Bueno Vamos ¿Por qué no? Ah Este nivel A ver Les recomiendo mucho Usar Storm Torneo Aquí Para destruir esto O si se quieren ver Más cool Pueden hacer esto Ah perro Me está poniendo el traje Bastardo Oh me dio una vida Bueno creo yo Que ese era El sonido de la vida No me acuerdo Supongo que si Pum pum Puch puch Pego que te pego Aquí había un Aquí esperamos Que se mueva Y corremos Si se quedan aquí Igual les pega Y pierden la armadura Así que Tengan cuidado Si hacemos el dash Si hacemos como un ataque Un ataque Doble Es lo mismo Que un ataque normal Pero pues se siente doble Hacemos Uno Corremos Le pegamos Así Perfecto Puch puch ¿Cómo se? Oh Sería genial Poder enfrentar A los enemigos Con la armadura ¿No creen? Jojojojo Uno Fuck Ay me la cago Bueno me creo A mi siempre me gusta Dejar la armadura En los picos No se porque Pero me gusta Dejarla ahí Siempre la dejo ahí De hecho Ahora puedo mostrar Esta habilidad En el De hecho Creo que En el nivel Uno De la versión De Super Nintendo El primer jefe Es Armored Armadillo En este remake Es lo chato pues Bueno si presten atención Una vez que se pare Liberaré el ataque La verdad me gustó mucho Como acomodaban el Boss Rush Aquí Como si estuvieran En la base ¿What? ¿No le afectó? Hacemos como un Shidori Shidori Nanshi No me acuerdo Cómo se llama ese ataque En que dispersamos rayitos Pero bueno Vamos a quitarle La armadura Ya perro Y de hecho Podías hacer glitches De este jefe En la versión De Super Nintendo Para que te sal Te lo brincaras Creo que nada más Lo pude hacer una vez Porque pues la verdad No me gustó mucho Pero está chidío eso Pero ni Al menos es interesante Hablando de glitches Aquí puedes hacer un error Si le ganas Y abres la puerta así Te quedas así para siempre Tendrás que salir del nivel No existían las actualizaciones En esta época Ya muérete perro Así que la recomendación Es hacer esto Y como ya no vamos a necesitar Al Shack Tanice Bueno tal vez sí Pero en él Lo mostré de una vez Se usó un pingüinito Bueno y aquí ya no es un pingüino Pero la versión de Super Nintendo Sí es un pingüino Nos hacemos esto Más fácil para mí Ah si intentas combinar El escudo Y hacerte transparente Pierdes el escudo Porque Ah fuck Uff Estoy seguro Que no fui el único Que intentó combinar Estas técnicas Lo cual A la vez es estúpido Porque si ya estás Invisible Para qué Dios Si ya estás intangible Si ya estás intangible Para qué quieres El escudo ¿Verdad? Espacio Me encanta Cómo van Y hacia la hélice Y se mueren Ya llegamos Ya Es que no era difícil Uff Oh Stormy Good A ver Nos va a disparar A sus hijos Ay fuck Me queda cuando Estás transparente En algunas partes Así Porque si no Le puedo pagar Ya perro Y Caite Me acuerdo que una vez Intenté hacer que se cayera Fue la plataforma Pero es muy difícil hacerlo Si Es divertido Si se puede Cuando está corriendo Puede ser Ah pero no Creo que no era aquí Era en su nivel Si en su nivel Le puede ser que se caiga Uff Ah fuck Si vamos a usar el Shark Tenais Bueno Si se ven Creo que se ve más patético Este jefe En este juego Que en el En el original En el original Aunque lo congela Y si te puede Llegar a pegar Aquí por la animación Que hace al romper el hielo Lo puedes volver a agarrar Lo ven Patético Dejaría que me atacara Para mostrar sus ataques Pero Eh no quiero Para que les engaño Si Que sad Estoy seguro Que estos idiotas Se vengarán En un futuro De mi Siempre pensé Que eran como huevos Con patas Esas cosas Pero no estoy seguro Que son exactamente Son como lombrices O algo así A ver Ya sé yo Que cada vez Se llaman chiquitos Estas cosas Entonces que Si se pregunta Por qué estaba saltando Así es que Yo salto Y presiono arriba Para hacerlo más rápido A ver si no me mata Para variar Hay que pegarle Con el million Ah va Y se me pegó Y ya vamos a destruir Este ojo Creo que a partir De un rato Se van a empezar A ser más molestos Con los ojos Ya mero Y mero Ah que bastard Ah rayos Dice Loki Eso es Solamente me quedan Dos disparos Uh Un disparo más Uff F*** Ah Maldita sea Listo Ahí está Batalla más De lo necesario En este jefe La verdad Pero bueno gente Aquí le vamos a dejar el video Entonces en el próximo episodio Vamos a jugar Mega Man Maverick Hunter X Seguiremos Contra el DRX Espero que les haya gustado Yo soy Yakumo Y adiós Botch ¿Sabesellencereens loarle? ¿Sabes può ser así? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo ayudas? ¿Sabes qué?